El público, siento decepción por el público. Fica y cómete que han echado a Guti a todos tus compañeros por algo. Yo no soy la culpable, yo no sé tan mala como me pintáis. Estaría fuera. La casa de los famosos cuatro. Cristina explota directamente con Aleska y también con Alana. Menciona que no sabe ni lo que dicen y le han faltado el respeto al público. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en la fogata, Cristina estaba hablando directamente con Serrat y también con Patricia acerca de lo que le preguntaron el día de hoy en La Gala. En donde prácticamente surgió el tema de la reciente eliminación de Guti. Y ahí, tanto Alana como Aleska tuvieron una opinión similar. Puesto que no entendían al público y por qué dejaba a elementos que causaban daño y conflicto y eliminaban a personajes que eran buenos. Por esta cuestión, Cristina no sabe exactamente qué es lo que tiene en la cabeza tanto Alana como Aleska. Precisamente porque menciona que si Guti fuera tan bueno es por algo, es porque el público lo decidió. Y que en este caso, Cristina, si ella fuera tan mala, el público ya la hubiera eliminado. Entonces es simplemente lógica pensar que el público está viendo los ojos, pensamientos, emociones de todos sin problemas. En pocas palabras, que al público no se le escapa nada y por ese motivo simplemente tiene un panorama mucho más claro. Pero lo que más le sorprendió no es exactamente que no soporten la salida de Guti, sino más bien cómo hablaron del público. Precisamente porque ponen en tela de juicio el criterio que estos tienen para determinar quién se queda y quién se va. Ya que recordemos que al final, este programa es para los televidentes. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.